Inducernos tipos, Inducernos tipos Vamos, el Carreo Intranador Statue de Liberty en 12 Uno, dos, tres, rock the hill Roll mi casa Sez putos, sez putos No me en casa Verde, sesenta y nueve Ir, ir Que? Sez putos, sez putos, sez putos No,no,no Sez putos Sez putos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.